Hoy estamos con la actividad de esquí escolar que este año permitió a todas las escuelas de Bolsón acceder a clases de esquí y de snowboard. Son tres días en el cual se va a ir dividiendo en grupos de acuerdo a cómo vayan desarrollándose cada uno. Los estudiantes que acuden a la escuela no tienen nociones de esquí, o sea que empezamos de cero. La actividad de esquí escolar este año lo lanzó la provincia, pero nosotros lo venimos trabajando con el municipio y con el cerro desde el 2018, con la orientación turismo. La orientación turismo, que es nuestra escuela, es la que genera actividades relacionadas justamente al turismo y una de esas actividades es el esquí, lo que es en la temporada invernal. Una vez que de estas tres jornadas ya obtienen los conocimientos básicos como para poder, bueno, justamente esquiar, deslizarse en la montaña. Este año está organizado para que vengan todos los quintos años de Bolsón, que son tres escuelas en el centro, una escuela de Mayín, y creo que está organizado para que vengan las escuelas del Manso y la de Ñorquínco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.